La bendición es Abraham. ¿Cómo está mamá? En este momento estoy aquí con un compañero de lucha. Estamos rodeados, tenemos armas, hemos intercambiado disparos, me hirieron. Bueno, dígale a Cintia que la amo mucho, mándele abrazos a mi hija. Vamos a tratar de salir de esto por negociación o por otro lugar. Y bueno, le envío esta nota para decirle que nos encomienda a Dios, que ore por nosotros. Y que, bueno, que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ya estamos rodeados aquí. Estoy con Oscar Pérez, estoy con varios compañeros alineados por la línea de mi general Marguerite. Y bueno, si le puedes remitir este audio o llamar a Cintia, se lo agradecería. No tengo cómo hacerlo. Saludos a todos. Los quiero. La lucha es por el país, por la nación. Usted sabe, yo en un momento llegué a decirle algo a usted de lo que habíamos emprendido. Mamá, avísele a familiares, a todo lo que pueda. Es por la vía del junquito que estamos. Estamos atrincherados. Ya tuvimos combates en la madrugada. Y bueno, aquí resistimos. Estamos negociando. Se acercaron. Van a traer fiscal y los medios. Vamos a ver qué podemos hacer.